El Corte de Banchero 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 Yo no me acuerdo bien cuando lo conocía a Banchero pero me acuerdo como yo estaba en un café en algún café creo que ahí en la Plaza Independencia y se me acercó un tipo que yo pensé que venía a pegarme por el modo de andar y me miró así como desafiando pero venía a felicitarme venía a decirme que le había gustado mucho una frase mía sobre Che Guevara Che había muerto poco antes acribillado en Bolivia y parece que yo había publicado un artículo donde decía que no sabía este que era lo que sentía ante esa esa cara del Che muerto en Bolivia pero que de alguna manera me daban ganas de felicitarlo y esa frase le había gustado y él venía a decirme que le había gustado pero de tal manera que yo pensé que venía a pegarme y ese primer encuentro que fue el comienzo de una linda y larga amistad entre los dos fue bien revelador porque así era él un disfrazado estaba disfrazado de matón de barrio pero en realidad era un hombre delicadísimo fue siempre como un escritor medio olvidado medio de costadito en la literatura uruguaya si pensamos que no hace tanto que murió y que de alguna manera fue contemporáneo a mi experiencia de lectora adulta no deja de haber sido un escritor creo que de tardío descubrimiento por mi parte creo que también por el lado de la crítica no recuerdo a Banchero como un autor que estuviera incorporado al elenco o al repertorio de los autores más o menos no quiero decir canonizados pero si esos que siempre son punto de referencia cuando se habla de literatura sin dejar de ser un intelectual y un hombre de libros un hombre de ir a su casa o sea tomar copas después irse a su casa a leer y despertarse y tomar mate y leer un hombre de soledad un gran cultor de la amistad con algunas personas pero lo principal de su vida transcurría en soledad que era leer y escribir pudo haber sido uno de los escritores del boom a él no le hubiera gustado pero pudo haber sido me cayó con la editorial Hugo Cores con un original de quien de Andercer Banchero justamente eran compañeros en el banco de seguros bueno yo inmediatamente me acordé del Banchero del que me había hablado Bordoli era el original de Mientras Amanece iba a la editorial Bando Oriental y me hacía de las obras y hubo una que me deslumbró yo diría que es una de las grandes obras del siglo XX de la literatura uruguaya que son las orillas del mundo una especie de de estampa de la contradicción montevideana una verdadera pintura de la geografía humana de nuestra ciudad no hay en la obra Banchero algo que esté de más no sobra es decir uno termina de leer y queda la gozosa sensación de que faltan cosas de que uno tiene que completarlo y para mí eso es una de las virtudes de un maestro había sido boxeador en algún momento y algo de eso le quedaba en el andar en el decir como como queriendo pelear ¿no? pero yo creo que que ese no era él que él era él en lo que escribía escribía con una asombrosa delicadeza una capacidad poética para revelar el mundo urbano el mundo suburbano esa frontera del campo y la ciudad para meterse entrañablemente en sus personajes condenados como él condenados a saber lo dura lo difícil que es la vida lo poco lo poco que dura y lo mucho que duele es todo una otra una otra una es extra la en otro en todo ¿Eh?